te voy a mostrar ahora en este vídeo la instalación de dos baños con tubería tubo plus aquí puedes ver la alimentación viene desde arriba baja el agua caliente y el agua fría esta instalación ya la había empezado alguien que no la terminó no sé por qué siempre nos llaman para terminar algún trabajo este es la alimentación para otro baño está del lado derecho igual aquí ya está ranurado y vamos a meter la tubería aquí vamos a utilizar tubería tubo plus aquí pueden ver muchas ranuras pero vamos a terminar este baño aquí está marcada el agua caliente y el agua fría aquí va a ir el lavabo y aquí la taza vamos a utilizar el termofusor las piezas van a ir en el dado macho y los tubos en el dado hembra por ahí ya tengo un vídeo cómo hacer estas conexiones ya tenemos conectada el agua de la taza este es el agua del lavabo y aquí vamos a hacer las conexiones para la regadera la horrea 681 yz que es una monomando puede ser para tina y para regadera pero aquí nada más vamos a utilizarla para la regadera aquí viene marcado donde entra el agua caliente el agua fría y la tina y a la regadera trae unas letritas ahí para saber cómo se va a colocar también aquí trae un tapón para la tina no se va a usar se va a colocar de esta manera aquí va a entrar el agua caliente aquí entra el agua fría y la parte de arriba se va a la regadera se va a instalar aquí aquí tenían muchas marcas pero la vamos a instalar a un metro tiene que ser nivel del piso terminado aquí la vamos aquí vamos a reanudar para meterla vamos a utilizar los adaptadores de tubo plus aquí son de media rosca exterior este es para el agua caliente este es para la regadera y este es para entrada de agua fría pero le vamos a poner cinta teflón aquí en la cuerda aquí ya le colocamos aproximadamente 8, 9 o 10 vueltas que quede bien apretado ya están colocados aquí los conectores o adaptadores y aquí pueden ver las letras nuevamente caliente fría tina y regadera también trae unas marcas aquí unas líneas de máximo y mínimo de donde hay una tolerancia para poder dejarla al límite del azulejo y que no vaya a quedar muy enterrada o muy afuera aquí llegan las alimentaciones de agua fría y de agua caliente ya le conectamos aquí el tubo que va hacia la regadera es un tubo tubo plus va hacia arriba aquí ya tiene conectada la entrada de agua fría también se va para el lavabo y se va para la taza aquí ya está conectada el agua caliente al lavabo y ahora se la vamos a conectar a la mezcladora monomando aquí vamos a conectar este tubo que va a entrar en el codo y va a entrar en la T aquí ya conectamos el agua caliente a la mezcladora y al lavabo a la taza solamente llega el agua fría ahora la tubería sanitaria aquí ya la presentamos como va a quedar en el piso bueno nos ayudamos con un lápiz para ponerle marcas y que nos den las posiciones exactas cuando ya presentamos el tubo para que no varíe cuando ya lo peguemos vamos a utilizar el limpiador para pvc y el pegamento para pvc el azul para que nos demos cuenta que piezas ya pegamos y con el color nos damos cuenta con el color azul bueno ya pegamos todas las piezas ya unimos todas las que son y para finalizar le metemos cemento para que no se mueva los albañiles mueven los niveles y vamos a tener problemas después este es el otro baño la tubería que tiene la cinta es la tubería de agua caliente y la otra es la tubería de agua fría aquí vamos a utilizar tés de tres cuartos que es la tubería de alimentación y reducciones de tres cuartos a media para salir con la tubería de media aquí vamos a meter también una T a la tubería de agua fría para mandar la alimentación a la mezcladora monomando y ahí entraría el agua fría aquí ya hicimos las conexiones ya no las presento ya se las presenté en el otro ya están las conexiones las dos alimentaciones de agua fría de agua caliente aquí están las dos para el lavabo y aquí está para la taza fíjense ya estaba ranurado del otro lado en la taza no debe ir del lado derecho sino debe ir del lado izquierdo y nuevamente aquí ya presentamos la tubería en el piso cómo va a quedar y volvemos a poner las marcas son importantes estas marcas porque así no se nos mueve el tubo y ya tenemos los ángulos de posición a veces alguna T tiene que girar un poquito para darle el desnivel y estas marcas nos ayudan a que no se mueva aquí falta conectar el del lavabo y el de la regadera y es importante que usemos el nivel también para darle desnivel a todas las caídas por lo menos una gota y aquí podemos ver en el nivel como nos va indicando que la tubería ya tiene desnivel aquí está la gota hacia arriba aquí ya pegamos toda la tubería ahora nos falta la del lavabo esta es la de la regadera está presentada apenas todavía no se ha pegado no se le ve el color azul en las conexiones y nos va a quedar aquí a 15 centímetros aproximadamente de altura el céspol de la regadera céspol de bote de la regadera aquí también tenemos nuestras marcas como va a quedar el tubo donde va a ir la taza lo vamos a dejar a 33 centímetros despegado de la pared aquí está la otra tubería sanitaria y ya pusimos la del lavabo igual con las marcas apenas se va a pegar aquí ya está pegado todo y ya está listo con cemento también este es el segundo baño aquí la persona quiso que su lavabo esté en el centro y de un lado va la regadera y del otro lado va la taza por eso es que lo estamos haciendo así la puerta está en el centro por eso así quiso el cliente y el cemento nos va a ayudar a que conserve el desnivel como yo les decía para que no se mueva cuando los albañiles coloquen su cemento así es como quedan instalados estos baños bueno ahora una pregunta que me han hecho que tolerancia se le da al tubo para saber como vamos a tomar la medida este codo por ejemplo va a ir aquí y viene de esta T más o menos llega por acá yo tomo la medida de extremo a extremo por ejemplo vamos a medir esta la pongo en el tope del conector y en el tope del del codo ahí por ejemplo me da 49 centímetros y le agrego 2 centímetros para que entre uno de cada lado si aquí es 49 entonces 49 50 51 y lo voy a cortar de 51 esa es la tolerancia que le damos 2 centímetros ya lo cortamos y ahora lo vamos a conectar aquí ya está soldado bueno pegado con el termofusor y ahora vamos a medir el otro que se va a ir para la pared para el muro ponemos el codo aquí si no se puede quedar parado pues lo acostamos y medimos de extremo a extremo de la pieza aquí ya lo acostamos y va a dar 26 centímetros entonces este tubito ya lo cortamos de 28 pues así es como hacemos esta instalación gracias por ver este video espero te sirva te invito a que lo compartas y te suscribas a mi canal y recuerda tú puedes hacerlo